¿Qué es lo que se llama Jujuy? Capital Nacional de la Minería como lo fue en otras épocas y hay muchos proyectos, muchos trabajos que hicimos en forma conjunta con todos los actores para volver a tener los blancos en donde puede haber minerales, cosas que es muy demandada por el mundo, por este cambio de la matriz energética. Se está usando muchísimo en este cambio tecnológico que nos lleva a una velocidad tremenda de desgaste y de evolución.